Muere menor de 15 años que se movilizaba como polizons. El hecho ocurrió vía San Alberto la Mata cuando la víctima impactó con un puente. La víctima falleció tras sufrir un trauma cráneocefálico severo, falleciendo en la parte posterior del camión. Según se dio a conocer, el menor viajaba escondido del conductor de dicho vehículo, que fue identificado como Edgar Everto Medina, de 66 años, y al parecer se golpeó en la cabeza tras impactar con un puente. La víctima de este hecho murió de manera instantánea en el lugar de los hechos. La inspección al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.